En el vídeo de hoy todo lo que tenés que saber acerca de Banco del Sol, así que quédate hasta el final para no perderte esta información tan importante. Pero antes que nadie, como siempre, muchísimas pero muchísimas gracias a todas las personas que se estuvieron suscribiendo, dando like y comentando en los vídeos. Banco del Sol es uno de los tantos bancos virtuales que te permite abrir una cuenta bancaria gratis en la Argentina y en mi opinión es uno de los mejores. Se empieza por descargar la aplicación de Banco del Sol desde Google Play o desde App Store dependiendo si tenemos iOS o Android. Una vez que lo descargamos y entramos en la aplicación nos va a aparecer esto, que ponemos en registrarme y ahí ya nos va a adelantar que vamos a necesitar sacarnos fotos y tener un DNI a mano. Bueno, lo primero que hacemos es poner nuestro mail, después de poner el mail vamos a tener que ir a nuestro mail a continuar con el registro y confirmar que nos llegó ese mail. Después nos va a mandar directamente a la aplicación y nos va a pedir que nos saquemos una foto de nuestra cara. Después de sacarnos esa foto de nuestra cara nos va a pedir que saquemos una foto del DNI de la parte de adelante y después de la parte de atrás y listo. Y después carga nos va a hacer las típicas preguntas de si somos una persona expuesta políticamente, sujeto obligado, todo eso. Después bueno, vamos a leer los términos y condiciones y una vez que los hayamos leído todos ponemos que aceptamos y continuamos. Después nos va a pedir que creemos la clave de ingreso, ¿no? Bueno, ahí ya nos da las pautas que tienen que ser que no deben haber tres dígitos iguales ni consecutivos y que no debe contener datos personales. Una vez que inventamos esa contraseña, ya está. Ya nos registramos y vamos a poder ingresar a la aplicación con nuestra clave. Y una vez que entremos nos va a preguntar si queremos pedir nuestra tarjeta de débito sin cargo. Pero pedir la tarjeta de débito es realmente muy fácil. Tenés que poner una dirección para donde te la mandan, en calle, número, casa, código postal, provincia. Y una vez que ya completaste eso, ya tenés la tarjeta aprobada y te dice que puede tardar hasta 15 días hábiles en llegar. Pero es gratis y la verdad que es una cosa muy buena. Bueno, y listo. Ya con eso ya entramos al menú principal de Banco del Sol. Y ya de antemano podemos ver que hay tres botones, ¿no? Tres opciones. Una para transferir, otra para invertir. Esto es muy, muy importante este botón de invertir. Que después vamos a estar hablando más específico, más específicamente de las inversiones de Banco del Sol. Ya que son muy, pero muy atractivas. Después también tenemos la opción, el botón de pagar, recargar. Y ahí arriba, en letras azules, que dice ingresar o extraer dinero. Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es ingresar dinero. Para ingresar ya nos va a pasar un alias o un CBU. Desde el cual podemos hacerle una transferencia desde otra cuenta bancaria. O la otra opción es también extraer, que se puede extraer haciendo una transferencia, que podemos saber bien. O extraer desde un Banelco o una Redlink. O Rapi Pago, Pago Fácil o Cobro Express. O incluso con extra cash. Pero ahora vamos a ver cómo ingresar dinero mediante una transferencia. Vamos a ir a otro banco, en este caso el Banco Rebanking, del cual ya hice una reseña hace un par de semanas. Después les recomiendo que vayan a verlo, porque está muy bueno también. Ingresamos al Banco Rebanking, que acá podemos ver el menú del Banco Rebanking. Y si ven el tutorial van a ver cómo se puede hacer una transferencia. Pero llegamos hasta el lugar donde nos pide mandar el alias o el CBU del banco al que le querramos transferir. Y en este caso le vamos a poner el alias o el CBU de nuestra cuenta del Banco del Sol. Una vez que ingresamos eso, ponemos el monto que queremos transferir. En este caso, para la prueba vamos a transferir 400 pesos. Y listo. Ya que estamos hablando de Rebanking, si van al video de Rebanking y se hace una cuenta, acá les dejo un código de invitación para que les den 50 pesos al registrarse. Bueno, volvemos al Banco del Sol y ya nos encontramos con que tenemos 400 pesos ahora en nuestra cuenta para poder usar o invertir. Si ahora vos querés transferir esos 400 pesos a un amigo o a otra cuenta bancaria, bueno, vas a tener que ir al botoncito ese de transferir. Y vas a tener que ingresar un alias o un CBU de otro banco tuyo o el banco del que le quieras hacer la transferencia. Y una vez que ingresás eso, pones el monto que querés transferir y listo. Y lo mandás. Yo acá puse que iba a transferir 100 pesos, pero al final me arrepentí y transferí solo 15. Por eso mismo ahí aparecen transferencias salientes 15 pesos. Pero como les decía, este banco virtual, Banco del Sol, nos ofrece unas muy buenas alternativas de inversión. Al lado del botón de transferir podemos ver el botón de invertir. Y una vez que apretamos el botón de invertir, nos aparecen estas opciones. Crear plazo fijo y ver mis inversiones. Si elegimos crear un plazo fijo, nos va a pedir el monto que querramos invertir. Y yo acá, a modo de ejemplo, puse 100 pesos así. Nos damos una mejor idea del porcentaje que nos va a estar pagando. Y nos muestra que tiene una tasa nominal anual del 40%. Yo creo que, yo personalmente no conozco otro banco virtual que esté pagando actualmente una tasa tan alta de plazo fijo. Realmente creo que es la mejor tasa del mercado actualmente para un plazo fijo. Y nos dice que tenemos opciones para un mes, para dos meses, incluso para tres meses. Y acá nos muestra claramente que si ponemos en un mes cada 100 pesos, nos va a devolver 3,29 pesos de ganancia. O sea que va a tener una tasa de interés mensual de 3 pesos. Si acá ponemos 100,000 pesos, nos va a devolver 3,000 pesos a fin de mes. 3,000 pesos extra a fin de mes. Esa es una muy buena opción. Pero bueno, vamos a tener el dinero congelado todo ese tiempo. Otra muy buena forma y algo muy interesante de las inversiones que nos ofrece el Banco del Sol es que es una cuenta remunerada. Si ven ahí en el menú principal, al lado del monto que tenemos, nos aparece un más 20%. Eso significa que por tener el dinero ahí en nuestra cuenta, de a poco nos va a ir sumando plata a nuestra cuenta bancaria a una tasa del 20% anual. Lo cual está muy bueno para tener la plata ahí en tu cuenta, que la puedes usar cuando quieras. Es algo así parecido al tema de mercado pago. Realmente muy interesante. Después, bueno, como habíamos visto antes, tenemos la opción de pagar y recargar. Obviamente para pagar y recargar vamos a tener todos estos servicios. Para FIP, Visa, Mastercard, AISA, tarjeta naranja, Banco del Sol, lo que sea. Y podemos recargar obviamente nuestra Claro, Personal, Sube, Movistar, todo eso. Realmente puede llegar a ser muy útil. También Banco del Sol nos ofrece una sección de análisis de gastos, lo cual también es muy interesante. Acá podemos ver que en lo que va de este video prácticamente, o de este mes, tuvimos ingresos por 400 pesos y egresos de 15 pesos, que fue lo que finalmente terminé transfiriendo. Puede ser muy útil para los que quieran controlar bien sus gastos y ponerse bien en mente un buen plan para ahorrar. Eso está muy bueno. Y eso sí, abajo tenemos también otro menú con otros botones que dicen Inicio, Cuenta, Transferencia, Tarjetas y Pagos. En Transferencias, una vez que ingresemos, nos va a aparecer todos los contactos que ya agregamos para hacer una transferencia un poco más rápida. Y si queremos agregar un contacto nuevo, tenemos que poner en ese botón donde aparece un más. Y ahí ya nos va a pedir su alias o su CBU para que lo agreguemos. Y le podamos hacer la transferencia del dinero que queramos. Si queremos conocer nuestro alias o nuestro CBU o nuestros datos, tenemos que dirigirnos a la parte superior izquierda de la pantalla, en esa esquina, donde hay como una persona. Y ahí nos va a aparecer nuestros datos, nuestro alias, nuestro CBU para que nos hagan la transferencia. Y es la información más importante que necesitamos a la hora de pedir que nos hagan una transferencia. Y por último, si ven ahí abajo en la opción de tarjetas, van a encontrarse con una tarjeta virtual que pueden usar mientras les está llegando la tarjeta física. Así que esa también es una muy buena opción para destacar de este banco. A mí en lo personal me gusta muchísimo, pero también les recomiendo que vean mi lista de producción en la que hablo de bancos virtuales. Y realmente les puede venir muy bien para ir comparando uno contra otro. Si les gustó este video, por favor, ayudenme con un like, comentando o suscribiéndose. Nos vemos la próxima.